Música Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia de mi Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives todo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañes porque se te vaya Porque quizás no hay salimiento Y así por tu temor Pero Dios te ha dado mucho tiempo Para caer en ti Y así por tu temor Y así por tu temor Y así por tu temor Que vuelves el Señor Que me ha dado la vida Que vuelves el Señor Que me ha dado la vida Que vuelves el Señor Que me ha dado la vida Que vuelves el Señor Que me deja vivir Que vuelves el Señor Que me ha dado la vida Que me ha dado la vida Que me ha dado la vida Que vuelves el Señor para que te distingue el pecado del pecado y de tu alma. Yo quisiera que tú confeseras, la misericordia de tu Señor. Yo quisiera que tú confeseras, que tu vida es solo como tu amor. ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! La vida de levantar al vivo